El corazón dejó romper, en tu corazoncito, Tomás Sánchez y su rumbo, los Andes Música Tengo una pena, dentro de mi alma, que me destroza, el corazón, con tu partida, lindo amorcito, solo he quedado, con mi dolor Ahora tu ausencia, me está matando, pues tu partiste, lejos de mi Porque Dios mío, me la quitaste, si tanto amaba a esta mujer Porque Dios mío, me la quitaste, si tanto amaba a esta mujer Si sufrir, sufrir, sufrir es mi destino, si llorar, llorar, llorar más por amor Ya no quiero Dios mío, esta vida, si no tengo a mi lado su amor Porque Dios mío, dime por qué, tú me has dejado, sin su amor Porque Dios mío, te llevaste, junto a ella, mi corazón Junto a ella, mi corazón Dios mío, por qué me quitaste su amor Por qué, por qué, por qué Estudio Estudio Tadiksao Porto, Didi, Didi, Del Perú Tengo una pena, dentro de mi alma, que me destroza, el corazón Con tu partida, lindo amorcito, solo he quedado, con mi dolor Ahora tu ausencia, me está matando, pues tu partiste, lejos de mi Porque Dios mío, me la quitaste, si tanto amaba a esta mujer Porque Dios mío, me la quitaste, si tanto amaba a esta mujer Si sufrir, sufrir, sufrir es mi destino Si llorar, 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 llorar más por amor Ya no quiero, Dios mío, esta vida Si no tengo a mi lado su amor Ya no quiero, Dios mío, esta vida Si no tengo a mi lado su amor Porque Dios mío, dime por qué Tú me has dejado, sin su amor Porque Dios mío, te llenaste Junto a ella, mi corazón Junto a ella, mi corazón Junto a ella, mi corazón Junto a ella, mi corazón